¡Qué placer verte otra vez! ¡Los decimos sin hablar! ¡Ojo de hoy de empezar! ¡Y será lo que ya fue! ¡Qué placer verte otra vez! ¡Los decimos sin hablar! ¡Ojo de hoy de empezar! ¡Y será lo que ya fue! ¡Qué placer vernos otra vez! ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Agenda Abierta. Aquí comenzamos a charlar, aquí comenzamos a hablar de los temas importantes de la semana, de cuestiones que van pasando rumbo a las elecciones 2019. Ha sido una semana que ha tenido de todo, porque en definitiva van pasando cosas desde el Ejecutivo Provincial, con algunas visitas nacionales, con recorridos, con fotos, muchas imágenes que dan que hablar. Pero nos vamos a concentrar específicamente en los plazos que se vienen, porque estamos muy cerca ya de que pueda comenzar la campaña electoral. Ha habido renuncias desde el Jefe de Gabinete, con otros casos, hay pedidos de vacaciones, hay algunos que están un poco más quietos, aguardando de que comience el plazo y salen con todo. Hay algunos que no pierden el tiempo y ya están en carrera. Y hay otros que, de un lado para otro, todavía no están definidos al 100% qué espacio van a ocupar dentro del tablero de ajedrez. Entonces también continúan las negociaciones políticas. Es fundamental poder leerlo un poco para poder entenderlo. Y por eso las visitas de hoy, desde un espacio y desde otro, desde Juntos por el Cambio, o Cambiemos como lo conocemos hasta ahora, cómo se va a configurar a nivel nacional y su bajada aquí en Salta, y también con otros espacios políticos. Y lo vamos a charlar también con el Partido Obrero, que increíblemente entró en una grieta, en donde se hablaba siempre de la coherencia, la cohesión, de que no había cambios, de que eran los que siempre estaban en el mismo lugar. Bueno, ahora hay peleas internas entre ellos también. Ha habido divisiones. ¿Qué va a pasar en Salta? ¿Quiénes son sus candidatos? Bueno, la intención es que nos podamos quedar en eso. Pero hablaba de fechas. Estamos en 2 de julio. Ya la próxima semana, el feriado por el 9, y comienza ya a correr otros plazos. El 7 de julio es el último tiempo que tiene la justicia electoral para sortear los espacios de publicidad. Que lo que nos comentan es que se han reducido a la mitad de lo que habíamos visto en la campaña del 2017, en cuanto a recursos económicos y en cuanto a segundos que se han asignado a cada una de las fuerzas políticas. Así que vamos a verlos, los vamos a escuchar, los vamos a tener en radio, en televisión, en distintos lugares, pero quizás con menos intensidad que en las elecciones anteriores. El 7 de julio es ese plazo. Y el 12 de julio ya arranca la campaña electoral. Es decir que aquellos que van a ser candidatos, aquellos que se van a presentar, aquellos que ya se inscribieron, los que pertenecen a una alianza política, van a comenzar a explicar sus ideas, van a empezar a debatir, a proponer sus proyectos, los afiches, las cartelerías, los espacios de publicidad. El 12 de julio arranca la campaña rumbo a el 11 de agosto. Casi un mes para poder conocerlos, para poder escucharlos y para poder saber a quiénes vamos a votar, quiénes queremos que nos representen en el Congreso de la Nación o quiénes gobiernen el país, en el caso del presidente, que también vamos a votar. Y decimos, esa va a ser la etapa en la que vamos a empezar a conocerlos, pero nosotros desde aquí ya proponemos en la mesa de agenda abierta empezar a charlar con cada uno de ellos para saber de dónde vienen, qué están haciendo y hacia dónde van. Así que los invitamos a que se queden. Aquí comenzamos a charlar agenda abierta, aquí empezamos a preguntar sin condiciones. Bienvenidos y bienvenidas. Pasamos a la mesa. José, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Nos visita José Ibarra. Es senador provincial y precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio. Así es. Contanos, José, cómo llegaron a conformar la lista que integrás. Bueno, llegamos a través del consenso, como corresponde y como debe ser. La verdad que a nosotros nos hubiese gustado ir con una boleta larga. Sí. Pero, bueno, hay algunos niños que se ponen caprichosos. Y no sé por qué le tienen tanto miedo a los pasos, porque si en definitiva, si yo me voy a presentar a un cargo electivo, no tengo que ir a través de ninguna chicana. Tengo que ir realmente por... naturalmente. Y si no tengo nada que esconder, no tengo nada que dudar, voy con mi propuesta y le digo a la gente cuál es mi propuesta y la gente va a saber valorar si es la propuesta la mía o la del adversario la que va a ganar. Las bancas son de la provincia y la gente que elija quién quiere que ocupe la banca. No que venga con un acuerdo, porque el radicalismo a nivel nacional, el acuerdo que hizo, esta banca de Salta le corresponde a Miguel Lani. No, la banca es de la provincia y la gente elige quién quiere que ocupe esa banca. Pero bueno, nosotros, como hay un compromiso, consideramos que es mucho mayor, mucho más serio, mucho responsable ir por el compromiso de la gente, que con boleta corta, nosotros creo que vamos a hacer el trabajo, vamos a llevar nuestro mensaje, siempre como lo hemos hecho, con muchísima humildad a toda la sociedad. Y vamos a llevar como senadora a nuestro compañero y amigo, Juan Carlos Romero, y bueno, de ahí para abajo vamos con Silvio Vargas Noy y Federico Núñez Burgo, uno de Tracción Radical también, que se integró a nuestra fila. Es una lista diversa, amplia. Y acá me parece que lo importante es llevarle los proyectos a la gente, trabajar para la gente. Después de las cuestiones personales o los caprichos, eso para mí no lo debe demasiado importar. Bueno, para quien no entiende de la ingeniería electoral, ¿qué significa una boleta larga y una boleta corta de la que vos me hablas? La boleta larga es llevar de presidente, vicepresidente, senador, diputado. La lista única, digamos, la lista de unidad. La lista de unidad o la lista larga. Y la lista corta es cuando no te dan, no te permiten llevar la adhesión al presidente, entonces tenés que ir a unos pasos con, según ellos con una desventaja para nosotros. Y nosotros, vuelvo a repetir, nosotros consideramos que la ventaja no va a dar a la gente. No es un capricho de algún nene caprichoso, nada más. Bueno, ¿por qué capricho? Explícame eso, porque vas a ir a una primaria con Miguel Nani. Estás dos contra Nani, los dos mano a mano. Capricho porque se puso a llorar por todos los rincones diciendo que esta banca le pertenece al radicalismo y el radicalismo le dijo a él que esta banca es de Nani. Y yo digo que la banca de la provincia y la que elige para ocupar esa banca es la ciudadanía, es el pueblo de la provincia de Salta, ¿quién va a ocupar esa banca? Entonces, ante eso, nosotros, como vuelvo a repetir, nuestro compromiso es mucho mayor con la sociedad, vamos a salir con la boleta corta y llevando solamente candidatos a senador en las PASO. Ahora una vez que la ciudadanía, el pueblo, nos elija a nosotros en las PASO, bueno, ahí sí vamos a ir, ya vamos a llevar a un presidente que va a ser Mauricio Macri. Bueno, ¿qué te diferencia con Nani? ¿Cuáles son las posturas distintas que tiene cada uno? Primero, la lealtad hacia la gente, el compromiso de trabajo para la gente, para el cual uno ha sido elegido. Pero, espera, ¿qué me estás queriendo decir con eso? Que Nani no cumplió con el compromiso. Y fue uno de los que más faltó a la sesión en el Congreso Nacional. Yo no trajo ningún proyecto, ninguna ley en beneficio para los salteños. No sé, no sé si calienta, ni calienta la silla porque ni va. Entonces, no sé para qué está. Entonces, me parece que por la situación que está atravesando el país, la provincia, los departamentos, me parece que es donde realmente hay que tomar un compromiso real y verdadero de salir a defender los derechos de los salteños y gestionar y ponerse al frente donde hay muchas cosas por hacer por Salta. No veo nada que se haga. Entonces, eso es lo que a mí, más allá del espacio que represento, que me eligieron a representar la provincia, porque vos sabés bien que yo soy senador actual por el departamento de Huachipa, tengo dos años más, yo podría haber elegido la cómoda, hacer lo que ya está, que ya me asenté en el Senado. Pero a mí me parece que son en estos los momentos difíciles donde uno debe salir a expresar el compromiso con la gente. Yo debo haberse uno de los senadores que mayor cantidad de proyectos presentó, que mayor pedido de informe presentó, con temas muy sensibles, muy delicados para la ciudadanía. A ver qué pasó con los fondos de reparación histórica del Bicentenario, qué pasó con el gasoducto del Valle, qué pasó con Aguas del Norte, qué pasó con la salud, llevándolo a Mascarillo y hacer una interpelación ahí con el dengue, que fue un tema tan trillado, que no me quedé conforme, me fui yo en forma personal y me recorrí todos los hospitales del norte, personalmente, y donde vi que realmente el dengue existía y hablé con los vecinos. Entonces, eso es el compromiso cuando uno toma a través del voto, cuando uno es elegido por el pueblo. Yo en mi departamento, yo hago una rendición semestral y anual de toda mi labor parlamentaria a la gente que me votó. Yo voy con la hojita, me siento delante de todos los huachipeños y les digo, esto es lo que hizo su senador que ustedes eligieron. En la sesión de tal día, tal día, tal día, tal día, tal día, tal día, todos los días. Pedido de informe, proyecto, estos fueron aprobados, fueron rechazados, ustedes de la bodeguita, a ustedes los sauces, le conseguimos ahora un proyecto aprobado para que le pongan la luz desde Huachipa hasta el paraje de los sauces, que nunca tuvieron luz eléctrica. Son 100 kilómetros de tendido de hora eléctrica que le conseguimos. A través de la fundación estamos dando capacitación a 84, capacitación con prestación de servicios, capacitación laboral, que están cobrando el Ministerio de Trabajo de la Nación. Son programas, son proyectos que están en Nación y que ningún legislador se caliente por bajárselo a la provincia. Y usted va a Huachipa y todos los miércoles hay gente capacitándose, donde se van a recibir y van a tener un título del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ahora, José, vos me mencionás que llamaste a varios funcionarios del Ejecutivo para que vayan a interpelarse allí o a consultarle algunos temas. Bueno, Mascarello era uno de los que decía, no, esto fue un circo lo que hizo Ibarra acá en la convocatoria. Porque dice que vos lo buscabas simplemente para gritar fuerte en ese momento y no buscar explicaciones. Lo mismo decía el de Aguas del Norte, Pino Paz Posse. Yo no sabía que la salud de la gente es un circo para él como Ministro de Salud. Mirá vos qué gracioso. Si sería un circo, bueno, él no sé qué sería, entonces no puede ser ni payaso. Porque yo jamás haría política y jugaría con la salud de la gente, jamás. Y menos con lo que menos tiene. Por eso me fui en forma personal. Salía con la historia clínica de un caso puntual, no me acuerdo cuál era, pero él salía diciendo, mirá, acá está la historia clínica del hospital, no tiene dengue hemorrágico, que era uno de los que vos exponías. Y yo me fui personalmente, al otro día viernes, a las 7 de la tarde, llegué a las 1 de la mañana a Tartagal, me levanté a las 6 de la mañana y recorrí los hospitales de Salvador Massa, Aguaray, Tartagal, Mosconi, Embarcación, Pichanal y Oral. Y llegué a las 9 y media, a 10 de la noche orando. Si no, preguntaría a ver cómo le fue, a ver el informe que me tuvieron que dar. Y a ver cuántos casos de febril y cuántos casos de dengue. Por ejemplo, casos como el director del hospital de Mosconi. No estaba porque me atendió el jefe de guardia, me decía, no, el médico, el responsable de acá y todas sus familias están con dengue. ¿Me entendés? Y vos entrabas a una habitación donde me pasó a atender, me dijo, espere, el senador, dice. Y en Bacarroga empezó a matar los zancudos con la mano. Dentro de la salita, dentro de la oficina de él, dentro del hospitalito que tiene Mosconi. Entonces, que no vengan a mentir, que se hagan cargo, viejo. Que se hagan cargo, que fallaron en la política de salud. Y que le den respuesta a esa gente. Cuando viene la gente, entraba, visitaba la sala de Tartagal, me dice. Cuando el responsable, el director del hospital, dice. Mire, la verdad, que bueno, sabe cómo se... No, a mí, yo no sé nada. Yo soy un senador y quiero saber qué es lo que pasa con la salud de los vecinos de Tartagal. Y yo necesito pasar a ver a dónde están los enfermos. Y me tuvo que hacer pasar a ver. Y la gente que estaba enferma me dice, mire, mi barra, ¿qué quiere que le diga? Yo acá, yo soy del barrio, tal barrio. Este es mi nombre, mi apellido, mi número de documento. Y quiero decirle que ahí no estoy yo con dengue. Estamos todos con dengue. Porque hay una sola camioneta para fumigar Tartagal y no alcanza. Porque encima le ponen agua con gasoil y no los mata. Y estamos todos infectados con cosos. Entonces que no vengan. Si vos entraba a la guardia y en una guardia donde había día, había 100 esperando ahí con fiebre, tirándose, retombeciéndose de los dolores. Si eso te parece que es un circo. Y lo de Pino Paspose, lo de Pino Paspose no es ningún circo. Porque él en vez de controlar y de ver, no lo digo yo, lo dice la justicia. ¿Qué es lo que pasó con una obra, con otra obra, con otra obra? La justicia está investigando. Entonces, si a él le parece que la justicia es un circo, bueno. Me parece que él en vez de dedicarse a pegar los cartelitos por todos lados, haciéndose propaganda, debería de hacer agua por todos lados, porque el único que hizo agua al norte fue agua por todos lados. Bueno, contame José, ¿vos cuántos años tenés? Yo tengo 59 años. 59. ¿Y dirigís uno de los gremios taxistas de Buenos Aires? Soy secretario general del Sindicato Conductor de Taxi y secretario general de la Federación Nacional de Conductor de Taxi de todo el país. ¿Y cómo llegás a la federación, a llegar a Buenos Aires? Como un trabajador. O sea, hice la carrera de abajo, de delegado, y después de ahí para arriba, y hasta que en un momento presenté la lista, y bueno, me votaron como secretario general. Y de ahí empecé una carrera, donde había un gremio que tenía muchísima historia, donde de ahí había salido Roberto García, que fue presidente del PJ a nivel nacional, diputado nacional, pero la dirigencia de abajo dejó caer todo ese pedazo de historia y me encuentro con un gremio total venido abajo, absolutamente en ruida. En los años que estoy hice un edificio de cuatro pisos. Tenemos obra social. Estamos empezando a construir 144 departamentos para los taxistas, para que cada uno pueda tener la dignidad a través del techo. Estamos construyendo un hotel. En fin, trabajamos y estamos llevando una de las luchas más duras, que es la de Uber. Y estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. ¿Y cuántos años llevas como secretario? Asumí el 26 de mayo del 2004. 2004, ya 15 años. Sí. 15 años. Y de ahí venís a ser senador. Y en su momento, cuando te presentaste como candidato a senador provincial, muchos decían, ¿cómo vas a ser candidato a senador si no vive en Salta? ¿Vos vivís en los dos lugares? ¿Cómo es el tema? Primero te voy a decir, yo no vengo porque nunca me fui. Yo tengo a mi madre que vive en Huachipa y toda mi vida hice más cosas para el departamento de Huachipa, para la provincia de Salta, que quizás para Buenos Aires, donde estoy radicado. Estoy radicado allá, circunstancialmente, por cuestiones de trabajo, porque cuando yo no me tenía que haber ido, me tuve que ir, como se van miles de comprovincianos, porque nunca tuve una contención social ni laboral y me tuve que ir a ganar el pan a otro lado porque si no me cagaba de hambre. Y tenía que ayudar a trabajar para ayudar a mantener a mis otros hermanos porque éramos muchos. Y si eso es un pecado, bueno, bienvenido el pecado, pero yo tenía que trabajar para dar de comer a mis hermanos. Esa es la verdad. Con eso pude comprarle un terrenito para mi madre, pude hacerle una casita, con eso pude empezar a llevar en el 2004-2005 los primeros 60 chicos de Huachipa a conocer el mar, que con eso hice un proyecto y llevamos más de 20.000 chicos a conocer el mar en toda la provincia. Con eso llevé el primero 60 jubilados, después llevé más de 16.000 jubilados a Embalse Río Tercero. Yo con eso, con lo que me dicen que me fui, ya llevo entregado más de 400.000 kits escolares y guardapolvo en toda la provincia, siempre tratando de traer un agua para el molino del departamento de Huachipe para la provincia de Salta. Y ahora por tu tarea de desquilador... Con eso salí el día domingo a la noche de la iglesia de San Francisco y me lo encuentro en la calle, alguien que me decía, José, José, me doy vuelta a quién era, Víctor Claros, rector de la UNSA. Me dijo, yo a vos te tengo que agradecer, porque la mano que me diste para que hoy en la actualidad se capaciten este joven estudiante en la UNSA, toda la nueva universidad te la debo a vos. Vos me gestionaste en Buenos Aires todos los fondos para hacer esa nueva. Con eso hice toda la gestión para que se hiciera el canal de los manzanos, en la gestión de Migueliza, el parque de San Martín, que más te puedo decir, la casona de Belgrano y Castañares. Con eso se ve en su momento a 21 intendentes, y lo senté cuando era presidente de Néstor Carlos Kirchner y lo senté con ministro de Obras Públicas, que en su momento era Julio De Vido, para que le diera obra a todo a esos 21 intendentes. Preguntame lo que quieras. Y ahora cuando sos legislador provincial, por ejemplo, ¿para las sesiones estás? Yo escuché, creo que el año pasado falté una sola sesión. Una sola. Porque había niebla y no podía, se cancelaron los vuelos. Una sola sesión falté. Creo que una, y no falté más. Una creo que falté. O sea que no tengo, si no vayan y consulten ahí. Yo escuché en un momento que alguien dijo, si quieren ser candidatos, si quieren gobernar, armen un partido y ganen las elecciones. Yo armé un partido récord con toda la ley, en dos meses el partido FEE, de la cual soy presidente, y gané las elecciones por tres votos. Por eso soy senador. Está igual. Y no le debo nada a nadie. Y trabajo permanentemente para hacerle bien a la gente, no para otra cosa. Bueno, hoy estás dentro, si bien me decís, no van a llevar candidato a presidente porque van a ir en una paso primero, y después si pasás en esa instancia, vas a ir con Mauricio Macri. Por supuesto. Bueno, ¿cómo se defiende al macrismo ante muchas de las críticas de política económica que no funciona, la inflación? Sí, claro, es una verdad eso. ¿Cómo? Sí, es una verdad. Pero esto es lo que yo digo. A todo el pueblo en conjunto, a millones de argentinos, las estamos pasando mal. ¿Sí? Y yo no veo por qué tirar por la borda esos tres años y medio de sacrificio que hizo el padre de familia perdiendo su puesto de trabajo, falta de remedio, inflación, devaluación. Y que ahora vengamos a tirar todo ese sacrificio por la borda y vamos para otro lado. A mí me parece que todo este sacrificio que hizo la gente tiene que tener un valor. Y si el que nos llevó a esto, el que dijo, este es el camino, esto es lo que tenemos que reformar, porque si no hubiese hecho esto, nosotros estábamos a dos materias de aprobar Venezuela. Hoy, con la gestión anterior que dijo, la década ganada, nos dimos cuenta que era toda una década ganada, para ellos en lo personal, por los millones de dólares que se llevaron, por los bolsos que revoleaban, porque había una camarita contando así, 10 máquinas de billetes contando millones de dólares y brindando con whisky. Entonces, quizás este gobierno dijo, che, se robaron todo y tenemos que tomar esta medida. Pero esto va a ser el inicio y de acá para allá seguramente van a venir todo lo que tiene que volver a venir, pero real y verdadero. ¿Cómo me aseguras que no van a ser otros tres o cuatro años de hambre o de aumento de pobreza? Por política, por hombres que realmente sean elegidos con compromiso a defender los derechos de la gente, de la necesidad de la gente. Eso es lo que es, porque mientras sigamos alejando gente que vaya, que caliente el asiento, que pase una vez por mes por el cajero, que cobre y ve cómo pasa el tiempo, y seguramente no va a pasar esto. Ahora, cuando hay alguien con compromiso, que el único compromiso que tiene la gente, el único compromiso que tiene el elegido es con la gente, bueno, es ahí donde se va a producir el cambio. No elijamos porque uno, no sé, es lo mismo el tema de las PASO, las PASO abiertas simultáneas y obligatorias. 4.000 millones de pesos que salen de todos los argentinos. Ahora resulta ser que se pusieron de acuerdo en todos los distritos y en la mayoría fueron listas de unidad y donde realmente uno quiere ir a las PASO no te dejan. Entonces eso para mí también está de más. Deben volver las internas partidarias y donde cada partido no pierda la esencia, la ideología política, de la inclinación política que tiene cada uno. Es decir, yo me siento identificado con este partido porque yo pienso igual y yo debo ir a una interna desde el barrio, desde el departamento, desde la provincia, del país, y es donde realmente salen los verdaderos dirigentes. Ahora cuando vos ves, tenés unas PASO, y por conveniencia, porque hoy vos, a ver, decime vos de los partidos que están quiénes son los fieles representantes de todos los partidos que están. A ver, decime vos quiénes son. Ya no sabés, ya lo conocés más por personas que por partidos. Sí, y te quiero preguntar por Nani, que está en la otra esquina del ring y que vos tenés ganas de pegarle. Nani es un pícaro, un vivo, porque ahí te acabo de mostrar con esto de lo que te acabo de decir. Toda la vida lo combatió Juan Carlos Romero. Y hoy, por una conveniencia personal de él, dice no, me cuelgo de Juan Carlos Romero. ¿Y por qué no fue candidato a gobernador como intuíamos que podía llegar a pasar o que él adelantaba? Porque no le da el cuero, viejo, no le da el cuero. No le da el cuero. Es un vendehumo y la gente ya se dio cuenta que es un vendehumo. A ver, que me digan, desde que ingresó Nani a la política, qué beneficio le trajo, ya sea al Cafayate, ya sea a la provincia. A ver, que me lo digan. A ver, qué obra hizo, qué proyecto, qué resultado trajo. A ver, que me diga uno, me diga, che, Ibarra, dejá de hablar macana, estás hablando macana, porque hizo esto, esto, mil disculpas, lo voy a aceptar. Pero que me diga uno. Él se cuelga a los laureles de la sede de Cafayate de la UNSA, justo que hablabas de Víctor Hugo Claros, de que abrieron una de las bocas en el sur de la provincia y qué Cafayate puede estudiar ahí. ¿Le damos ese mérito? Yo no lo sé. Pero bueno, si está bien, tampoco es para lo que lo diga. Cumplió con lo que tenía que hacer. O no. Yo no quiero que me aplaudan por todo lo que te acabo de decir de Guaychipa. Cuando yo te digo que yo rindo cuenta, ¿escuchaste lo que dije? Yo le rindo cuenta a mi pueblo de todo mi trabajo legislativo que hice. Bueno, y nosotros pensábamos que quizás Jorge Guaymas, que es exdiputado provincial y que va a ser candidato a diputado nacional, iba a estar en este mismo espacio. Pero sin embargo lo vemos en el kirchnerismo. ¿Qué pasó con Guaymas? Ayúdame a entender. No, yo creo que Jorge, en primer lugar, somos compañeros, tenemos un profundo afecto en lo personal, en lo familiar, compartimos muchísimas cosas durante muchísimos años. Es verdad que hizo paros contra la gestión de Macri, se mostraba muy duro en ese sentido y no creíamos que iba a ser candidato por este lugar, pero... Me parece que, bueno, no nos olvidemos que él tiene su conductor a nivel nacional, que es el compañero Hugo Moyano, quien calculo yo que habrá visto los destinos de su gremio, de su actividad y gran parte del movimiento obrero a decir que el camino nuestro es este. Y es respetable, cada uno elige y así como elegí yo, bueno, es respetable lo que ellos elijan y bueno, esto, más allá de lo que uno pueda pensar o elegir, en definitiva hay un soberano y aquí el único soberano para mí es el pueblo. El soberano que te dice, vos vas o vos no vas. Y eso yo lo respeto a la catabla. Claro, él compite con Leavi. ¿La tiene complicada en ese sentido? No, yo creo que Jorge es un compañero, un trabajador, un luchador, un hombre de compromiso, de lealtades y me parece que como trabajador que yo creo que va a salir muy bien y ojalá y me alegro y me pone muy contento que un hombre de la fila del movimiento obrero sea otro que esté ocupando la banca del Congreso Nacional. Bueno, y te lo bajo a Salta. ¿A quién vas a apoyar para candidato a gobernador? Bueno, nosotros venimos en un frente desde el 2015. Nosotros en el 2015 estamos en un frente en el cual está Gustavo Sáenz, Juan Carlos Romero, Guillermo Durán Cornejo, en fin, García Salado, y en el cual estaba Jorge Guaymás también en ese momento. Obviamente que ahí el gran trabajo era trabajar para Gustavo Sáenz, intendente. Logramos el objetivo. En el 2017 se fueron cumpliendo sus otras metas. Algunos no lo han podido cumplir, como ha sido el mismo compañero Jorge. Yo pude cumplir la meta llegando a senador y creemos que este año debe ser la consolidación del frente con Juan Carlos Romero, senador nacional, Gustavo Sáenz, gobernador del espacio y José Ibarra, diputado nacional. Eso no es que venimos tirados de los pelos. Vuelvo a repetir, ya hace cuatro años y un poco más, o sea, ya va para cinco años que al menos yo me sumé a este espacio donde se armó este frente, donde venimos trabajando con mucha seriedad, con muchos proyectos, con mucha atelación, con mucha responsabilidad, con mucha lealtad, como lo hemos visto, la obra que acaba de inaugurar Gustavo Sáenz. Es una obra, este... La del centro, me decís. La del centro. Es admirable esa obra. No solamente por lo que se ve para afuera, sino lo que está enterrado abajo. Una zona donde había inundaciones, donde había cloaca o cañería de hace 100 años, no sé cuándo. Eso se cambió todo abajo. Se hizo todo nuevo. Hoy va a tener, ojalá que no haya más lluvias fuertes, pero eso está ya preparado para los próximos 50, 60, 100 años más lo que vengan. Y obviamente, todo lo hermoso que quedó para la vista del salteño, en especial para los turistas, que vienen a disfrutar de una salta que tanto fondo, divisa, genera el turismo. Y cuando vos caminás de noche y ves toda esa iglesia, la de San Francisco, la Catedral, caminás por esa peatonal, con iluminación, con seguridad, me parece que eso es también lo bueno para que el turista salteño, no salteño, nacional, internacional, que venga y que diga, che, elegimos bien el destino, mirá que bien, gente buena, acogedora, los comerciantes, sus productos, la verdad que nos llevamos un lindo recuerdo y volveremos y recomendaremos a otro más que siga viniendo, porque en definitiva, el turismo genera muchísimas divisas. Me marca la producción que ya se me acaba el tiempo, pero quiero hacerte la última política. Con la salida de Fernando Yarada y todo este contexto, ¿Gustavo Sáenz también es el candidato a gobernador de Juan Manuel Urtubey? Gustavo Sáenz es el candidato del pueblo. Gustavo Sáenz va a ser el gobernador porque el pueblo lo va a elegir. ¿Y en el apoyo de los dirigentes? Vuelvo a repetir, Gustavo Sáenz, ya el pueblo eligió y va a ser Gustavo Sáenz, pero porque le dijo el pueblo. Gracias, José. Por favor. Muy amable. José Ibarra, precandidato entonces a diputado nacional por Juntos por el Cambio. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más. Directores, productores y realizadores para conocer quiénes son, qué hacen y cómo piensan. El cine y las artes audiovisuales argentinas, su mundo y cómo lo logran. Directores, lunes a las 18.30 horas por Somos Salta. Engriparse no es una opción. Prevengamos las enfermedades de invierno. ¿Cómo lo hacemos? Lavándote las manos, cubriendo con el codo tu nariz y boca cuando estornudes o tosas. No compartas cubiertos, ni vasos y mantén ventilados y con luz del sol los espacios vacíos. También es necesario que los picaportes y objetos de uso común estén limpios. Si estás enfermo, no salgas. Así no contagias a nadie y seguís las indicaciones de un médico. Si ponemos en práctica estas recomendaciones, prevenimos la gripe, bronquiolitis, neumonía y bronquitis. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Martes, 19.30 por Somos Salta. Sumate a la última etapa del plan de regularización de la Municipalidad de Salta y ahorra hasta el 70% de los intereses adeudados. Si debes impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otro tributo municipal, acercate al CCM hasta el 31 de julio y ponete al día. Salta, tu ciudad. Salta, ¿Cómo están? Bienvenidos. Arte, cultura, espectáculos, cine y la mejor agenda cultural para tu fin de semana. Todo lo que pasa en Salta te lo cuenta Dolores Araez en ¿Qué mirás? Viernes a las 20.30 por Somos Salta. La mediación es un paso alternativo y pacífico ante un conflicto vecinal, familiar o patrimonial. En el edificio del Consejo Deliberante de Avenida República del Líbano 990 podés recibir asesoramiento gratuito en causas por alimentos, daños y perjuicios o ruidos molestos entre otros. Acercate a la oficina del Centro de Mediación Comunitaria de lunes a viernes de 8 a 13.30 y recibí más información y asesoramiento. Un consejo cercano a vos. Una mirada local dedicada al turismo, paisajes, costumbres, tradiciones y mucho más. Somos Turismo, un programa muy nuestro. Recorrí con nosotros los jueves a las 20.30 por Somos Salta. Segundo bloque en agenda abierta. Prometimos empezar a presentar candidatos de diferentes espacios para que podamos charlar con ellos y para que vayamos conociéndolos. Y está ya con nosotros Violeta Gil que es precandidata a senadora nacional por el Partido Obrero. Violeta, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. Bueno, se los pregunto a todos ¿cómo fue el armado de ustedes? ¿Cómo decidieron quiénes iban a ser los integrantes de la lista del PO? Bueno, en nuestro caso a principios del mes de junio tuvimos, como tenemos siempre en los periodos de elecciones, una conferencia electoral en la provincia de Salta con compañeros del partido de toda la provincia de Salta en donde discutimos en primer lugar siempre cuál es la situación política, cómo analizamos nosotros el panorama no solo en la provincia de Salta sino también a nivel nacional y en función de eso discutimos cuáles van a ser los ejes, la política con la cual nosotros vamos a intervenir en el proceso político. En la conferencia electoral del 8 de junio de este año finalmente terminamos constituyendo, armando lo que es la lista de compañeros y compañeras que vamos a intervenir en las próximas elecciones con la particularidad de que el Partido Obrero en el caso de Salta pero también a nivel nacional interviene como parte de un frente que en esta oportunidad incorpora al MST, al Movimiento Socialista de Trabajadores en sus listas que se da por denominar Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad. En esta oportunidad en esta conferencia mis compañeros han tenido la consideración de que yo tenía la posibilidad y pretendieron y consideraron una buena oportunidad para destacar la militancia bueno en mi caso digamos una compañera que durante muchos años me he desarrollado y desenvuelto mi actividad sobre todo como responsable de la juventud de nuestro partido a nivel provincial también como dirigente de la juventud del Partido Obrero a nivel nacional y actualmente soy responsable de un comité provincial es decir soy miembro de la dirección del Partido Obrero en la provincia de Salta y en este sentido es un gran desafío sin lugar a dudas intervenir en este proceso electoral dadas las condiciones y la situación política en la que nos encontramos como precandidata al Senado de la Nación teniendo en cuenta los grandes desafíos que tiene el pueblo de Salta y sobre todo los personajes políticos con los cuales nos vamos a ir a enfrentar que ahora lo vamos a charlar pero una cuestión doméstica que proponen tu nombre y levantan en esa convención en esa conferencia todo en la mano y así se define por voto o como es la metodología si exactamente los compañeros se establecen ya sea la propuesta de un compañero o se proponen una fórmula por ejemplo en este caso teníamos que elegir compañeros para la candidatura al Senado compañeros para los diputados nacionales en este caso es mi compañero Pablo López que vamos en esta pelea a pelear reingresar al Congreso de la Nación y también avanzamos en un debate sobre las candidaturas locales que falta va a haber más tiempo pero desde ya hemos establecido quienes van a ser nuestros candidatos en las provincias y sos la única mujer que encabeza lista creo que hay otro más pero son dos nada más es poco y es raro somos solamente dos mujeres ¿quién más? ¿quién es la otra candidatura? Elia Fernández Elia, tenés razón exacto del kirchnerismo del frente de todos sin embargo llamo la atención porque hasta último momento hay un gran esfuerzo por tratar de bajar las listas tanto de Elia Fernández como de Walter Weyer dentro de las listas del kirchnerismo al Senado de la Nación porque hay una disputa fenomenal allí de camarillas de cara a las elecciones primarias que lógicamente pone en manifiesto que no hay una intención de desenvolver un interés popular ni destacar referentes ni cuadros dentro del kirchnerismo sino lógicamente de defender intereses individuales y que si eso pasa entonces sos la única que queda como candidata mujer ¿por qué cuesta tanto que mujeres encabecen las listas? Mira es un debate que sin lugar a dudas se tiene que desenvolver porque cuesta en la medida en la que vivimos en un régimen social en donde los grandes derechos y las peleas las conquistas que tenemos que desenvolver las mujeres las tenemos que desarrollar sobre todo y ante todo en nuestra actividad cotidiana hoy en día el movimiento de mujeres en la Argentina pero también a escala internacional está jugando y está cobrando un enorme protagonismo el partido obrero en nuestro caso y el frente de izquierda de trabajadores se desarrolla porque somos organizaciones vivas que intervenimos en el desarrollo de la lucha de clases nos desarrollamos al calor es decir acompañamos esos procesos de lucha por eso asimilamos de manera natural lo que significa la enorme irrupción de las mujeres de la juventud y en nuestras filas es decir en nuestro desarrollo como fuerzas políticas incorporamos una enorme cantidad de compañeras y de compañeros grandes luchadores cuando vamos a discutir la constitución de nuestras listas no podemos dejar de lado que quienes constituimos las listas somos la expresión de esta situación no ocurre en las fuerzas políticas de la burguesía del régimen el partido justicialista la unión cívica radical el PRO cambiemos que son claramente la expresión no de los intereses genuinos que tiene la población sino de intereses de camarilla de grupos cerrados y por eso a pesar de haber votado todos en el congreso de la nación y también en salta la ley de paridad desarrollando planteando haciendo demagogia de los derechos de las mujeres de su representación en las listas todos las colocan siempre como acompañantes ¿viste? Es cierto que vos sos una de las caras nuevas pero todos o algunos critican que el partido obrero va siempre con los mismos nombres dicen no, Del Pla Fofani o Pablo López ¿cómo ustedes revierten esa crítica o qué responden cuando dicen no, son siempre los mismos los del partido obrero? Mira sin lugar a dudas yo considero y forma parte de una discusión que tenemos al interior de nuestra organización el partido obrero y la izquierda en particular ha tenido un desarrollo político y electoral pero sobre todo electoral muy importante en el último periodo hemos tenido las famosas nueve bancas en el Consejo de Liberantes en la Cámara de Diputados y esto amerita sin lugar a dudas la necesidad de poder hacer una crítica nuestro desarrollo en el Parlamento no ha estado acompañado y esto es lo que tenemos que revertir no ha estado acompañado de un desarrollo material es decir del desarrollo de la fuerza social del desarrollo de conquistas en sindicatos centros vecinales el desarrollo del movimiento barrial y demás que permita sobre la base eso desarrollar la gran agenda que tiene hoy en día el pueblo de Salta también a través de los lugares en el Parlamento pero el capital político que nosotros hemos conquistado en Salta pero también a nivel nacional con compañeros voceros de las posiciones y de la agenda del programa de los trabajadores como lo son Claudio Pablo la propia Cristina es muy importante ellos son la expresión en su figura de grandes reclamos de la población del acceso a la vivienda de la defensa del salario de los puestos de trabajo la batalla de los ex-sipestianos en el Congreso de la Nación a través de su resarcimiento Pablo López es uno de los promotores de este proyecto de ley que finalmente en 2015 se aprobó ellos son esa experiencia el Partido Obrero expresa una tradición histórica en este sentido y los compañeros que nos hemos ido incorporando a posterior yo milito hace 10 años nos formamos al calor de esa tradición histórica nosotros nos renovamos no en función de las caras nuevas o de la edad sino en función de las necesidades efectivas y objetivas que tiene la población y por eso nuestro programa siempre está ligado a las necesidades de la población bueno y nombraste lo del consejo de nueve concejales y bueno ahí también decían mira cómo con nueve concejales no lograron dialogar consensuar quién iba a ser el presidente y a lo mejor era uno de los responsables del Partido Obrero y decían ellos por querer no quedar como que transan tampoco dialogan digamos y como que ustedes muestran que un diálogo ya es ah no ya arreglaron con el oficialismo porque a veces cuesta también esa situación de sentarse a charlar con los otros que es lo que muchos critican también si miren no se trata de un problema de diálogo de hecho hemos formado parte en un montón de comisiones y demás de progreso de proyectos de ordenanza y también por supuesto de proyectos de ley sin embargo hay una diferenciación en el periodo del 2013 2015 en donde el Partido Obrero tuvo un gran desarrollo en el caso de la capital y tuvimos nueve concejales no éramos la mayoría que es un dato que parece menor pero que es muy importante tenerlo en cuenta porque los otros 12 concejales que existieron que formaron parte del Consejo Liberante terminaron cerrando un bloque con quien entonces era intendente de la ciudad de Salta me refiero a Miguel Angeliza en lo que se llamó por denominar el Pacto por Salta y eran un solo bloque aunque allí había olmedistas isaicistas urtubeisistas eran un solo bloque que inviabilizaba el desarrollo de los proyectos y de la política que desemoló el Partido Obrero allí efectivamente lo que se desarrolló fue una maquinaria de bloqueo de obstaculizar una agenda que era importantísima para los trabajadores de la ciudad de Salta para empezar el planteo que desenvolvió el Partido Obrero en el año 2014 por la derogación del impuestazo se acordarán los vecinos de Salta que el gobierno de Miguel Isá aplicó en el año 2003 y que lo aplicó con una represión además quiero recordarle a los vecinos entonces esto además refuerza lo siguiente que era lo que te comentaba recién la izquierda tiene que hacer una reflexión y los compañeros del Partido Obrero estamos absolutamente dispuestos a desarrollarlo porque si hay algo que nosotros no hemos podido desenvolver y esto hay que tomar nota hay que ser muy crítico y hay que revisarlo para superarlo es justamente explotar a fondo las conquistas que hemos logrado obtener en el Parlamento para desarrollar las fuerzas sociales es decir el movimiento social que va a ser el único que finalmente va a arrancar que no se apliquen impuestazos que los recursos del municipio por ejemplo vayan verdaderamente al desarrollo de la obra pública y no a los grandes negociados con Agrotecnicas Fueguina con las empresas Lusal y todo el escándalo de los cuadernos de las coimas y demás que conocemos que están hoy en día en viló en el municipio son los trabajadores los que a través de sus propias bancadas y sus conquistas en el Parlamento lo tienen que desenvolver como un programa político propio bien Berta contanos de vos ¿cuántos años tenés? yo tengo 30 años 30 años bueno ¿y a qué te dedicas? soy trabajadora de prensa de hecho colega compartimos la calle compartimos la calle pero contalo ¿qué haces? me dedico a la radio trabajo con la periodista Marcela Jesús en su programa soy movilera de hecho en la calle y también con Oscar Burgos que es el director de periódico El Expreso en donde también llevo adelante trabajos en esta oportunidad me dedico a esto y he trabajado en televisión he trabajado en prensa gráfica en el diario he sido fotógrafa durante muchos años en el área deportiva también y digamos múltiples actividades en relación también a la prensa es decir a mí lo que más me gusta lo que me fascina es la radio sin lugar a dudas pero una actividad muy plena en torno a eso una trabajadora de prensa vinculada como no puede ser de otra manera al problema de la agenda ¿no? ¿qué es lo que está ocurriendo? como un problema central mira si vos me preguntás para mí como parte de una reflexión un laburante de prensa los que estamos metidos en la agenda cotidiana no solo de los vecinos que están reclamando por la obra pública que le pavimenten las calles o que hoy por ejemplo esta mañana en mi pueblo en San Lorenzo 90 familias reclamando no ser desalojadas en un terreno que está desbastado que no tiene ni siquiera servicios allí en el municipio de San Lorenzo estamos vinculados directamente al problema de la realidad que es lo que efectivamente está pasando los periodistas somos quienes traducimos exponemos la información que es absolutamente necesaria para que la población pueda dirimir y tomar sus propias decisiones ante conocer qué es lo que está pasando en la realidad yo además milito en una organización que está profundamente convencida que somos los trabajadores sobre la base de la comprensión de los procesos políticos los que podemos transformar la realidad así que trato de asociar de una manera sinérgica lo que hago en mi actividad laboral y por supuesto mi militancia bueno y en el historial político estás ahora dentro del comité capital del partido obrero pero también fuiste concejal del consejo del librante de San Lorenzo específicamente bueno edil de ese consejo algo más algún otro historial político hace muchos años atrás sí pero en el terreno juvenil en la universidad he sido presidenta del centro de estudiantes durante un año después secretaria general he tenido una experiencia también militante allí en la universidad bueno y ahora candidata o precandidata al senado bueno y ahí pesos pesados entran dos por la mayoría uno por la minoría juan carlos romero que estuvo sentada en esa misma silla que vos hace una semana él nos dice que quiere renovar su función y viene haciéndolo desde hace un par de mandatos después tenemos a marcelo laraeros por el oficialismo provincial y aparece en el caso de leavi que bueno quiere ser también como se compite en ese medio entre esos candidatos para que el partido obrero pueda tener alguna visibilización y trate de romper la hegemonía que tienen desde hace rato en el congreso llegó pablo lópez e hizo historia sí por supuesto pero el senado es mucho más complicado mira yo quiero señalar lo siguiente los trabajadores de salta tenemos una oportunidad y un desafío histórico en estas elecciones porque en la argentina se está discutiendo con qué salida vamos a enfrentar la próxima etapa si efectivamente se puede abrir un curso de salida hay una situación de bancarrota económica que es brutal un agotamiento de todos los modelos económicos que ha desarrollado el gobierno de mauricio macri pero antes también que nos han dejado una situación de índices de pobreza de desocupación y de indigencia que son históricos una parálisis brutal del desarrollo industrial tenemos un 50% de la industria de la argentina paralizada en su capacidad productiva la crisis energética que nos ha dejado hace dos semanas sin luz en todo el país cuando durante 12 años con el kirchnerismo se pagaron 500 mil millones de pesos en subsidios a las grandes empresas entonces esta situación tiene que ser abordada sobre la base de una agenda y de un programa de los trabajadores en la provincia de Salta tenemos déficits extraordinarios los trabajadores estatales por ejemplo tenemos muchos conflictos abiertos que hoy en día ponen de manifiesto que efectivamente el estado provincial como maquinaria de funcionamiento no puede garantizar ni siquiera la estabilidad laboral para enfermeros trabajadores de la salud en general los trabajadores viales docentes municipales es un municipio perdón es un estado que se inviabiliza a sí mismo la enorme masa de recursos que tiene la provincia no están siendo utilizados para defender los intereses las condiciones de vida del pueblo trabajador sino para garantizar grandes negocios con empresas que están fugando miles y miles de pesos en nuestro país el senado de la nación va a tener que discutir en la próxima etapa tres aspectos que son claves la reforma laboral la reforma jubilatoria y la reforma impositiva que es la agenda del ajuste que quiere aplicar el fondo monetario internacional de lo cual cada uno de los candidatos de la burguesía Macri, Pichetto Fernández Fernández y La Baña Urtubey ya dijeron que se van a sentar a renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional en el caso de Salta que no tenemos una situación diferenciada a nivel nacional es decir la situación de miseria de pobreza de desocupaciones extremas y quienes hoy en día se presentan como candidatos al Senado son responsables de esa situación Romero gobernó esta provincia durante 12 años como gobernador y luego ha sido legislador nacional Lara Gross en particular ha gobernado durante 12 años el municipio de Orán es un alfil de la Cibor Corporation de esta empresa multinacional que explota en el ingenio tabacal y que ha dejado en el último periodo una gran cantidad de trabajadores en la calle pero que además ha apoyado en los grandes beneficios que le ha dado el gobierno de Urtubey en el monocultivo de la caña de azúcar ha despojado de sus fuentes de trabajo una gran cantidad de familias productoras es el responsable de los índices de desocupación y de pérdida de trabajo genuino en la ciudad de Orán y por ende del desarrollo del bagalleo que es una catástrofe para los desocupados y los trabajadores en la ciudad de Orán y por otro lado tenemos a Sergio Leavi que ha gobernado con Romero que ha gobernado con Urtubey que forma parte de este régimen social que habilita una barbarie para los salteños estos personajes le pregunto yo a la población estos personajes pueden garantizar el trabajo genuino en la provincia pueden garantizar por ejemplo que los jóvenes tengan educación sexual científica laica en las escuelas pueden garantizar por ejemplo que se rehabilite se desarrolle la inversión en el pueblo de San Martín en el departamento de San Martín frente a una catástrofe un vaciamiento del petróleo hay amenazas del cierre del cierre de Campo Durán de nuevo son 500 trabajadores que pueden quedar en la calle y estamos frente a una crisis de la situación petrolera en nuestra provincia y a la posibilidad de que cierre una destilería que es clave para todo el noroeste y si una provincia y un país cierra su destilería se condena a sí misma a la importación estos son los personajes que quieren ir al Senado o mantenerse en el Senado estos personajes van a poder garantizar un programa que necesita el pueblo trabajador desarrollar no lo van a hacer porque hasta acá no lo hicieron y hasta acá han demostrado su fracaso en dar un curso de salida a los trabajadores ese es el programa que nosotros queremos desarrollar en el Senado de la Nación y es por eso que estamos frente a una gran batalla y a un gran desafío también tenemos una gran oportunidad los trabajadores de tomar en nuestras propias manos las riendas el control de la situación económica y desenvolver un programa político propio que es el único viable hoy en día en la Argentina para recuperar nuestras condiciones de vida nos quedan los últimos cuatro minutos lo decía yo en la apertura en la presentación ustedes también cayeron en la grieta hubo divisiones internas pero entre ustedes mismos a nivel país ¿qué pasó con Altamira y por qué hubo esa discordia entre los propios militantes o dirigentes del Partido Obrero? a nivel nacional hay una gran discusión abierta dentro del Partido Obrero ha habido una resolución del Comité Nacional del Partido Obrero de expulsar no solo a Jorge Altamira como militante del Partido sino a 800 compañeros que formamos parte del Partido Obrero los cuales hemos solicitado constituirnos en una fracción pública dentro del Partido Obrero como parte del recupero entendemos nosotros de la democracia interna que tiene que tener nuestra organización el Partido Obrero como organización de los trabajadores tiene ante todo que poder desarrollar hacia dentro de su organización la más amplia democracia porque nosotros que somos los que desenvolvemos nuestras ideas ante la población tenemos que comprobarlas en la práctica y son los trabajadores los que nos tienen que medir en función de si tuvimos un acierto si fue acertado si sirvió o si hemos tenido errores a la hora de caracterizar una situación política dentro de nuestra organización somos advertidos que se está quebrando nuestra democracia interna y es por eso que hemos solicitado la constitución de una fracción pública algo que no fue aceptado y que por eso piden la renuncia y ahora no piden la renuncia están expulsando a compañeros y es sobre la base de eso que se han tomado medidas que son absolutamente inadvisibles en otras provincias como el cierre de locales la eliminación de compañeros que son los que administran redes sociales ¿y eso compromete el desempeño electoral ahora para las PASO por ejemplo? mira es un problema desde ya lo advierto puede llegar a ser un problema por supuesto nosotros los compañeros que estamos en esta posición y que defendemos como militantes del partido obrero constituirnos en una fracción pública para poder desarrollar nuestras ideas estamos defendiendo vos me ves aquí por supuesto y lo hacemos en todos lados ayer hemos tenido un acto con nuestra compañera Romina del Pla en el Teatrino hemos desarrollado una gira muy importante en la ciudad de Orán hemos estado en Tartagal en Aguaray defendemos el desarrollo y el éxito de la campaña del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad del partido obrero acá y en todo el país pero también lo hacemos sobre la base de entender que tenemos divergencias políticas y que no no las podemos soslayar hoy lo leía Altamira que criticaba que quizás Claudio del Pla podría haber tenido un rol más activo de haber participado haber intervenido haber hecho algo para que esto no pase ¿qué sucedió ahí? bueno en el caso de Salta tenemos una gran diferencia claramente nuestra regional junto con la regional de Jujuy de Tucumán Santiago del Estero es decir otras cinco regionales mayoritariamente tenemos un pedido de constitución de fracción pública en el caso de Salta somos la mayoría de los compañeros que estamos en esta discusión y ante todo ante la defensa democrática de no ser expulsados de nuestro partido por tener divergencias las queremos desarrollar lo podemos hacer plenamente y lo hacemos a la base de la defensa inclaudicable de las próximas de las próximas batallas en el próximo escenario inmediato que tenemos que son las elecciones lógicamente a través de las listas del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidas lo de Arturo Borrelli fue antes pero ¿qué pasó con Arturo? que es diputado provincial del Partido Obrero y que también hubo ahí una pequeña diferencia no, no en este caso la diferencia es absolutamente de otro orden digamos de principio Borrelli fue cooptado no, no él fue cooptado por el Estado que claramente lo quebró en el sentido de que él ha abandonado un programa revolucionario él ha abandonado la perspectiva la necesidad de construir una organización política que defienda los intereses de la clase obrera y en ese sentido que batalle y que luche por un gobierno de trabajadores él está en otra perspectiva que es una perspectiva propia desarrollar sus propios intereses y es por eso que se ha retirado del Partido Obrero y además ha usurpado una banca que se ha conquistado en la Cámara de Diputados con el programa del Partido Obrero porque ustedes le pedían que en ese caso sí, renuncie por supuesto él dice no porque fue él el elegido y que va a continuar como diputado quizás no por el Partido Obrero pero va a seguir no, no por supuesto él va a seguir hasta que termine eso ya ha quedado claro pero que quede claro que lo hace a través de una usurpación política porque el pueblo de Salta lo votó por ser militante del Partido Obrero y por defender un programa político que es el del Partido Obrero no lo votó por él bueno te agradecemos por la visita por favor gracias a ustedes Violeta Gil precandidata a senadora nacional por el Partido Obrero queríamos charlar con ella también para empezar a conocer a todos los candidatos como se los decimos y para que ustedes sobre todo vayan pensándolo porque falta poco para que arranque la campaña en un par de semanas nada más y porque cada vez estamos más cerca del 11 de agosto que tengan un buen descanso hasta el próximo encuentro aquí en Agenda Chau!